Mañana el ministro Planas va a tener una reunión y ojalá me equivoque, pero yo creo que esa reunión va a acabar con fotos sonrientes, con palabras vacías, dándole la mano a esos representantes de ese capitalismo despiadado que funciona en los grandes supermercados que se están forrando, mientras los precios de la comida no paran de subir. Bueno, como se puede fijar usted, ambas afirmaciones son contradictorias. Nosotros estamos trabajando con discreción, nosotros no queremos entrar en una guerra pública de propuestas, nosotros queremos que en el momento que el Ministerio de Igualdad presente una propuesta, sea la propuesta del acuerdo en el seno del Gobierno y queremos que pase eso para evitar que vayamos a un pleno en el Congreso de los Diputados en el que el PSOE pueda aprobar el trámite de una ley con los votos del PP y de Vox que vuelve al Código Penal de la Manada. Nosotros no estamos buscando visibilidad, si no haríamos públicas un montón de propuestas y si no habríamos sido nosotros los que hubiéramos metido una ley unilateralmente en el Congreso y no hemos sido nosotros. Ha sido el Partido Socialista. Nosotros estamos intentando proteger el consentimiento en el centro del Código Penal, evitar que se vuelva calvario probatorio en el que las mujeres tenían que demostrar con heridas en su cuerpo que se habían jugado la vida ante un agresor sexual y esa es nuestra voluntad. Es un tema demasiado importante como para que nadie tenga que pensar en tácticas electorales o en visibilidad. Nosotros estamos trabajando para proteger el consentimiento y queremos hacer pública una propuesta cuando haya un acuerdo en el seno del Gobierno también para proteger la unidad del Gobierno de la coalición. Bueno, nosotros nunca nos hemos levantado de la mesa. Quien se levantó de la mesa fue el PSOE. La ministra de Igualdad hace ya una semana pidió una reunión al socio mayoritario para negociar un acuerdo y lamentablemente e incomprensiblemente el PSOE no quiere sentarse a negociar. Nosotros lo vamos a seguir intentando porque nosotros pensamos que esto se soluciona mediante el diálogo y el acuerdo pero lamentablemente la ministra de Igualdad ha pedido una reunión y el PSOE no está queriendo sentarse a negociar. Bueno, es una medida muy positiva. Yo creo que nosotros reivindicamos el Gobierno de la coalición. Nosotros pensamos que el Gobierno de la coalición es un logro de la gente movilizada, de los pensionistas, también de los estudiantes y desde luego hemos demostrado como Gobierno que tomamos medidas que protegen a la mayoría de la gente. Y el aumento histórico en becas creo que es un buen ejemplo y es una medida muy positiva. Desde el equipo de SUMAR nos han comentado que no quieren cerrar acuerdos hasta el verano. Esos son los tiempos que ellos han marcado y nosotros los tenemos que respetar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.